My Son Pinky, Diamond Series Animated Short 48 Afuera de Angel Drop Valley Courthouse, Paulina y Don salen y se encuentran con el hijo de Don, Pinky. Pinky dice, Hola papá, ¿cómo te fue? Don dice, Todos los cargos fueron tirados. Estoy libre y gracias a esta defendiente. Paulina, este es mi hijo, Pinky de Nuche. Paulina dice, Hola, gusto de verte. Tu padre y tú pueden dormir bien esta noche. Ya no tiene que preocuparse de los cargos de racketeering y nada de eso. Todo eso era ludicrous y no había nada de evidencia. Y así que el caso fue cerrado. Pinky dice, Tremendo, felicidades. Escuché buenas cosas de ti. Paulina dice, Don, tengo que irme. Tengo que hacer unos affidavis. Cuídense. Y se va. Don y Pinky dicen, Buenas noches. Mientras está saliendo, Paulina. Pinky después dice, Entonces, Pop, ¿podemos confiar en ella? Y Don dice, Más o menos. Fin.